Sí, ya sé que todos tienen derecho al pataleo y Samsung siempre patalea. Ay Dios mío. Saludos amigos, soy suscriptor de este canal TecnoPay. En el día de hoy quiero compartir una experiencia, o un mejor dicho, un video de Samsung. La publicidad famosa que hace Samsung siempre parte de darle al iPhone. Tengo un poco más contenido para ti, y mi opinión en este caso. Aquí vemos como la compañía Samsung saca otro anuncio denigrando, atacando a los fanlovers de Apple. Pero no importa, todo aquí es permitido. De mi punto de vista es un poco fuera de la ética, aunque sea en el marketing. Vemos que efectivamente hay un marketing agresivo entre las compañías actualmente, pero hay que ser un poquito ético, diría yo, en la forma de llegarle a un público determinado. Porque ciertamente hay que tener como un poquito de respeto en el punto de vista, al menos. Aquí vemos como están comparando justamente un iPhone 6S con un Galaxy S9 en cuanto a rapidez. Queremos que el Spotify dura mucho y ya pasa la otra, y el de ellos pasa el S9 actualmente una vez. Aquí vemos como la madre me pregunta, ¿aún los han cambiado al iPhone X? Ah, ¿aún los han cambiado al iPhone 6S? Y ella dice, no todavía. O sea, como que, wow, tú estás comparando dos dispositivos que son muy, muy, no son de los mismos. Tú estás comparando un dispositivo que lleva años, Luz, dos años en el mercado, contra uno totalmente nuevo. Pero, están sumizando. Aquí vemos como está lento, como ya me da tipo el táctico, como ya se queda igualito al mes pasado, porque vengo con el iPhone 4S y creo que viví mucho esto. Bueno, esto empezamos también a verlo en el iPhone 6S, pero pasa señores. Uno va a comparar entonces eso con un iPhone Galaxy S9, que es una tecnología más avanzada en este sentido. Aquí vemos como se ve todo más fluido, obviamente son S9 y son más rápidos. Aquí vemos una comparación que en lo particular me dio mucha risa. Ella entra al Uber y no puede verificarlo porque el iPhone que está descargado, como vemos aquí. Ella entra, entonces ella que tiene un S9, si tiene carga, sigue a prueba de agua y no se apaga, pues sí puede verificar y la suma prácticamente del Uber. Ella tiene que ir caminando prácticamente. No sé si muestro un carro desconocido o un Uber que es como que no muy confiable. Fue muy gracioso, es verdad. Pero como que estaba como que muy injusto. Como que hay un... Es una prueba de agua, el iPhone 6S, ¿no? Lo que es. Como que... Pues aquí ya va Apple a reclamarle. Y entonces debemos que el muchacho le dice sobre la batería, sobre la regulación de batería. Que en vez de hacerlo un upgrade, como que cambia la tecnología. Aquí vemos el susodicho. Que lo odio. O sea, ese corte de cabello como que tiene con el notch. Es verdad, es terrible. Pero un hijo ahora, suague. Hay que botesarlo a él y al hijo también. Jajaja. Aquí vemos también a la muchacha como que lo mira. Medio raro. Y finalmente se cambia al S9. Y decía tu mamá que lo cambió. Desde el punto de vista, hay que decirle. Hay que tener un poco de ética en cuanto a los anuncios. Es evidente que Samsung no está atacando prácticamente al público que ya tiene en su cabeza comprar iPhone X. Sino al público que tiene un iPhone, iPhone o dispositivos Apple inferiores. Y que van a hacer el upgrade al iPhone X. De tal manera que tú pienses cóndale. ¿Por qué me voy a comprar? Voy a hacer el upgrade a la tecnología. Porque posteriormente se va a quedar lenta por la batería. Al menos es la misma que tiene actualmente. Porque según la regulación se va a realizar. Para asegurar la calidad del servicio. O de la experiencia del usuario. Ves a un teléfono que no va a ser eso en el futuro. Entonces por esta fisura. Tal vez se están yendo. Se están recortando para captar este mercado. Y que emigre eventualmente a Samsung. Y que salga de Apple. Pero no. No. Los actuales fieles de Apple. Siempre tenemos Apple. Apple Online. Y nada. En conclusión. Mis amigos. Mis compañeros de Tecnopin. Hay que tener un poquito de ética. Y respeto. En cuanto a esto. Porque hay que. Es verdad que vivimos un mundo de competencia. Y de todos los demás. Y de. Pero hay que. Hay que tener como que. Valores también. A la verdad. De hacer cualquier tipo de. Más que tipo de material. Publicitario. Es mi opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Comenta tu. Y di tu opinión. Aquí abajo. En los comentarios. Aquí. Si este fue el último video. Like. Si estás de acuerdo conmigo. Los géneros de Samsung. Pueden comentar. Gan libres. Puedes ver tus opiniones. Los derechos humanos. Libertad de expresión. Y aquí. José Miguel de Tecnopin. Le dice. Adiós. Nuestro árbit. De la Pantanadosa. José Miguel de Tecnopin. Con más contenido.